He sabido que tú vives como andró, como imposibles traiciones de mi amor. He sabido que tú vives como andró, como imposibles traiciones de mi amor, como imposibles traiciones de mi amor. He sabido que tú vives como andró, como imposibles traiciones de mi amor, como imposibles traiciones de mi amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!